Banda, comunidad, gente, mastodontes, tigretones, koalas, kupas Uy, ya habéis visto el trailer de Super Mario, luego hay que verlo Vamos a ir hablando por temas y os pido que nos centremos en ese tema No me vayáis pegando saltos en el chat de habla de esto, habla de lo otro Nos centramos en cada tema y vamos avanzando, ¿vale? Vamos a empezar por lo que para mí fue la gran sorpresa ¿Qué es? Y no sé vosotros, ¿qué pensáis? Que la carrera arrancara como si nada Yo estaba flipando, o sea, yo cuando veo Que se acercan las 7 de la mañana Y no sale un anuncio de En 15 minutos tomamos una decisión En 30 minutos tomamos una decisión No, no Sale la muchacha Canta el himno, lo canta muy bien El himno de Japón es muy malo, lo siento Mira que tienen canciones buenas los japoneses El himno es malísimo Sale, canta muy bien, acapella tal Lo cantó muy bien, pero es que el himno no vale para nada el himno de Japón Es terrible Canta tal Y hostia, que no lo van a retrasar esto Que no lo van a retrasar, que no lo van a retrasar Yo creo que los equipos piensan Ok, si no lo van a retrasar Es que esto lo ven para intermedios Porque generalmente con full wet no nos van a dejar salir en parado nunca Y todos deciden apostar por intermedios Vale, la pista no estaba para intermedios Ni de puta coña Lo que pasa es que yo creo que todos los equipos piensan en No estará tan mojado Si realmente nos van a dejar salir en parado Vale, fue una cosa como Extraña Moló porque dices Hostia, que guapa la fórmula o tal Pero probablemente era uno de los días En los que creo que más hubiéramos entendido Todos los aficionados Que Mínimo Hubiera habido un retraso En ese momento Luego lo hubo O Que se hubiera salido otra septica O sea Me sorprendió un poco Me ha agrado Me ha agrado Pero Fue muy raro Yo No No sé Me sorprendió como que Estaba lloviendo mucho evidentemente Y hemos vivido situaciones este año En las que con mucha menos lluvia No se ha Celebrado una salida Y sin embargo aquí sí Entonces por esa parte Guay, contentos A tope Al final Bueno Son pilotos y Saben llevar coches con Con agua Pero Es cierto Y esto no No quiero también que parece que ahora Critico a la FIA por todo Pero En la vuelta de formación Que creo que es un buen momento En la vuelta de formación Para decidir Incluso ahí Oye Vamos a atrasar esto En la vuelta de formación No sé si os fijáis Este es en la salida Vivimos en la era del HD ¿Vale? Mínimo del HD Y muchos tendréis Vuestro 4K En vuestro televisor ¿Vale? En la salida De la vuelta de formación En la salida Solo se veían Cuatro coches Los cuatro primeros La cortina de agua Era tal Era tal Que solo se veían Los cuatro primeros coches En la era del HD O sea Fue una cosa Yo vi esa Yo vi esa De vuelta de formación Y dije Espectacular Se ven cuatro coches De veinte Bueno y diecinueve Porque a gas Le salía desde Desde el pitlane Increíble Y yo dije ¿Van a dejar de dar la salida? Efectivamente dejaron Y la salida fue Fue apoteósica Vaya Fue apoteósica El héroe de la salida Lance Stroll Porque yo que sé Porque tiene que pasar De todo ¿Vale? No creo que no llevo Ningún coche a trompear Me parece En la salida Pero Lance Stroll Aprovecha el carril seco De Pegado al pitlane Y tal Para adelantar coches Pero como si estuviera saliendo En el F1 Dos mil Dos mil Veintidós ¿Vete el tropeo? En la vuelta de Formación No lo vi No lo vi Hostia pues no lo vi Eh Tal Y luego en la salida O sea en esta salida Aparte de la salida de Stroll Vete se toca con Fernando Muy poético Por cierto que Vete se toque Con Fernando Alonso Incidente puro de salida Vaya de hecho Hasta más culpa de Vete Si me preguntas a mí Porque Alonso No puede meterse más Al interior en esa curva Es poético que luego Acabaran tan juntitos La carrera A pesar de De todo Pero bueno Golpe de Golpe de Vete Bueno golpe no Se sale por la hierba Ya está Albon rompe motor Que ya es mala suerte Que una carrera Con tanta locura y tal Tú tengas un abandono De fiabilidad ¿Vale? Rompe el coche En condiciones Estámpate contra el muro No te quedes a medias Y A la salida de la horquilla A la salida de la horquilla A la salida de la horquilla Empezó el lío ¿Vale? Empezó el lío Saif Pilla Acquaplanning Se ve que O sea Se ve que Error de conducción Si bueno Todos pasaron por allí No pasó nada Pero Se va contra el muro Da igual Se va contra el muro A salida de la horquilla Pierde el control del coche Golpe Nada del otro mundo Pero como se lo da Con el ailerón trasero En lugar del ailerón delantero Pues tiene que abandonar ¿No? Ese típico golpe Se lo da con el ailerón delantero Puede volver a pista Y cambiar el ailerón delantero Y a funcionar Y sigue corriendo Pero Como fuera el ailerón trasero Pues evidentemente Destrozó el coche Vaya Y ya está Esa zona es muy estrecha De Suzuka Esa especie de Falsa recta Es súper estrecha En Suzuka Y el coche se queda Con el morro Un poquito metido dentro Y además La valla de publicidad Contra la que impacta Carlos Sainz Cae a pista ¿Vale? Muchos coches Pasan por encima De esa valla de publicidad Que no pasa nada Porque no deja de ser Un trozo de Plástico Bueno Podrían pasar muchas cosas Pero por suerte No pasa nada Y los coches No pasan por encima De la valla Porque digan Jaja una valla Voy a pisarla Me da puntos Pasan porque No se ven y frostes ¿Vale? Y van a full Y van a full Aparte Evidentemente Muchos coches Como decís por aquí Pasan muy 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 cerca Del propio Del propio Carlos Sainz Pero bueno Aquí de manera Más o menos rápida Todo hay que decirlo La dirección de carrera Saca Pues eso Safety guard ¿No? Para Para tal Se olvidaron de alguien Se olvidaron de alguien Se olvidaron de De alguien De piernas No A ver Bueno Por partes ¿Vale? Una vuelta después Pierre Gasly Como tiene que parar Para quitarse la lona Que se le había llevado puesta Sigue La carrera En periodo de safety car Y él va A full ¿Vale? A full de velocidad Que tampoco es correcto A A regruparse Con Con la cola Del Del safety car ¿Vale? Y Cuando llega A la zona del accidente Yo no sé si es que No se lo comunican bien Y tal O que todavía no había Bandera roja Que es lo que pasa Que le sale justo la bandera roja Delante de la grúa Va a una velocidad Más alta de lo que debe Esto es lo primero ¿Vale? Una velocidad más alta de lo que debe Y pasa Rozando Casi rozando De hecho se tiene que apartar Un mecánico De los que lleva la grúa Al lado de De este De este elemento ¿Vale? Y aquí es donde se desata La locura absoluta Aquí es donde se desata La locura La locura absoluta Vamos por partes Pa' mi Pierre Gasly Está bien sancionado Esto es lo primero ¿Vale? No es lo más importante Pero lo voy a decir Lo primero Para mi no es un debate Esto no va de De blanco y negro Amigos Esto tiene muchísimas escalas De grises Pero No se puede justificar A Pierre Gasly El Con esa baja visibilidad Y No sé si pone Eligencia suya O porque no se le ve Comunicó el equipo No saber que hay un coche Ocupando Casi media pista Como era el caso De Carlos Sainz No puedes ir a esa velocidad Por eso Entiendo que Quiere regruparte Con el grupo Que tal Lo entiendo todo Pero No puedes ir a esa velocidad Y alguien te tiene que avisar De no veas a esta velocidad Con esta visibilidad ¿Vale? No tal También es cierto En defensa de Pierre Gasly Que la bandera roja Le sale a 100 metros Del coche de Carlos Sainz O sea que 20 segundos Son excesivos Si Yo creo que De esos 20 segundos Hay 15 Que son por Retratar públicamente La negligencia de la FIA Que es lo realmente grave Porque a un piloto Es muy complicado Pedirle que no vaya al límite Porque esta gente Está Criada y entrenada Para ir al límite En la competición ¿Vale? Es lo que hay Son pilotos Y o les prohíbes Ir al límite O van a ir al límite ¿Vale? Entonces La FIA Dirección de carrera En este caso Tienen que ser Los que sepan Cómo ponerles límites Y esos límites No pueden consistir En sacar Una grúa a pista Cuando No están Todos los coches Reagrupados O fuera de pista Porque El escándalo No es Amigos He visto mucha gente Muy confundida ¿Vale? El escándalo No es que haya Grúas en la pista O tractores en la pista Extrayendo coches Mientras hay Coches en pista Eso no es un escándalo Eso pasa Eso pasó en Monza Y no pasa nada Porque están Todos los coches Reagrupados Siguiendo el ritmo Del safety car Y La grúa Sacando el coche En la pista En condiciones de seco En condiciones de plena visibilidad En condiciones normales No pasa nada Amigos Los coches Que se accidentan O los elementos Que hay que sacar de la pista No se pueden sacar Por arte de magia Necesitas un tractor O un vehículo Que se meta en pista Para ayudar a sacarlo ¿Vale? Eso no es un problema El problema es Que haya un coche suelto Abandonado Abandonado me refiero Fuera del grupo A un ritmo Casi de carrera Como es el que llevaba El que llevaba Pierre Gasly Y tú tengas un elemento En pista Sumando además El factor De la lluvia Y de la baja visibilidad Que tenía esa zona O sea Yo entiendo El enfado de Pierre Gasly El enfado de Pierre Gasly Lo entiendo Porque él No se espera Ni de broma Que haya un vehículo De extracción Cuando no están Todos los coches Reagrupados O todos los coches En el pitlane Es que lo entiendo Es que entiendo El enfado de Pierre Gasly Y entiendo el desahogo Y aplaudo El desahogo de Pierre Gasly Y aplaudo La retratada pública Que le hizo a Pierre Gasly A la que luego Se sumó Lando Norris Por Twitter Y a la que se sumaron Más pilotos ¿Vale? Checo Pérez Si no recuerdo mal También Y no recuerdo Si alguno más Comentó algo Ha habido muchas De pilotos No me he leído todos ¿Vale? Pero no critiquemos El hecho de que haya Grúas en pista Grúas en pista Tiene que haber Para sacar coches Tiene que haberlas O sea No puedes sacar un coche Por arte de magia ¿Vale? No puedes sacar un coche Por arte de magia Pero No puedes dar la orden De que salga una grúa O un tractor A recoger un coche Cuando todavía No están todos regrupados O todos ya en el pitlane Con bandera roja Una de dos ¿Vale? No es un escándalo Que esté La Que haya una grúa Recogiendo un coche Si están todos regrupados En un safety car Oye No pasa nada En Monfa No pasó literalmente nada Más allá De la vergüenza Que fue acabar esa carrera Bajo safety car Pero es otro tema Pero No Apuntemos bien el tiro El problema es que Dirección de carrera Se olvidó por completo Que Pierre Gasly No estaba en el grupo Pierre Gasly No estaba en el grupo Se les olvidó por completo Por completo Porque si no No hacen eso Y yo lo siento No me creo ¿Vale? Como probablemente Busque la FIA Justificar esto Porque por supuesto La FIA No va No va a disculparse Con nadie Al menos de manera pública A lo mejor de manera privada Ha calmado a los pilotos Y se ha pedido perdón O tal Eso es posible que haya pasado De manera privada De manera pública No lo van a hacer Porque es un organismo Que nunca va a reconocer un error Y es el que más tiene Pero No me creo Lo siento No me voy a creer Y creo que Es una posibilidad Como que se plantea De por redes sociales Y yo Mira Estamos tontos ¿O qué está pasando? Yo no me creo Que el conductor De la grúa O del tractor Viera a Carlos Sáenz Contra el muro Y dijera Lo que era así Con el cigarrillo ¿Eh? Con un cigarro El conductor Japón es de tractor Y dijo No te preocupes Chava Salgo yo A por ti Chava Chava No te preocupes Pon el punto muerto Que voy a por ti No me lo creo No me lo creo Esa gente actúa Cuando les mandan Que actúen Porque un conductor De una grúa De un tractor No decide Por su propio Corazoncito Meterse a pista A liarla No lo hace ¿Vale? Así que no No me lo creo No me lo creo Esa grúa Salió a pista Por orden de No sé exactamente De quién Pero por orden De alguien Desde luego No ha salido Por voluntad propia Así que No personalizamos esto Como un error Personal De Del Del Hombre Del conductor De la grúa Del comisario No ¿Vale? El hombre salió a pista Por la orden de De alguien A mí Me parece Por suerte Esto no quedó en nada ¿Vale? Y tampoco me gusta Y esto me ha sentado Un poco mal La cantidad de dramatismo Que he visto Por redes sociales ¿Vale? Creo que hay peña Que le gusta más El morbo De lo que debería Y creo que hay peña Que os juro Que parece que está deseando Que volviera a pasar Lo de Yus Bianchi O sea Parece que hay peña Que le jodió ayer Que Gasly No fuera de frente Contra la grúa Porque he leído De cada cafrada Y he visto De cada tremenda basura Tremenda basura En TikTok O sea Hay peña Que hace cosas De Formula 1 En TikTok ¿Vale? Que Oye Son buenos ¿Vale? Algunos me salen De vez en cuando Y tal Pero solamente No sigo casi nadie En TikTok O sea Hay que decir Me van saliendo Y ya está Pero he visto De cada basura De peña Comparando La grúa De Gasly Con la grúa De De Bianchi Haciendo cambios De planos Así como Chico Eres muy desagradable Eres muy desagradable Eres muy tonto Y no entiendes La gravedad De lo que estás haciendo Estás hablando De una persona Que falleció Por una negligencia ¿Vale? Que entiendo la comparación La entiendo Entiendo el Hostia Aquí también ha pasado Esto tal Pero no está Ni remotamente Cerca Por suerte ¿Vale? No todo vale Para ganar clics No todo vale O sea En serio No todo vale Por rascar clics No todo vale No todo vale De verdad No todo vale Porque por suerte No pasó nada Y yo entiendo Que el padre de Bianchi Tuiteara la imagen Y dijera Parece que no hemos aprendido nada Yo entiendo Que el padre de Bianchi Desde el dolor Hable De eso Porque el coño Es el padre de Bianchi Y entiendo que Si has perdido a tu hijo Por una negligencia Relativamente similar Lo quieras denunciar En redes sociales Pero chicos Si te llamas Pedro Y tienes 14 años Y quieres hacerte viral No todo vale Por tiktok ¿Vale? No todo vale O sea De verdad No todo vale Hay de cada mierda De esas redes sociales Y mira que tiene cosas Que están bien Que no soy el típico boomer Que me gusta criticar A tiktok por tal No hay cosas que están bien Coño Sobre todo lo que subo yo De vez en cuando Pero De verdad En serio No todo vale ¿Vale? No todo vale No todo vale Perdón Tengo una mosca por aquí Que está Que está molestando No sé por dónde iba La negligencia es clara De la fia La negligencia es clara Y para mí es más grave El hecho de que permitan Sacar una grúa a pista Que el hecho de que Gasly Vaya haciendo un poquito el cafre Que esto Insisto No estoy justificando A Pierre Gasly Creo que Pierre Gasly Comete un error Y creo que esos 20 segundos De sanción que le meten Equivalentes a lo que sea Un drive-thru Están bien ¿Vale? Me parece que esos 20 segundos Más 3 puestos de sanción En la siguiente carrera Y 2 puntos del carnet La reprimendas Este carnet le importa Me parecen bien Pero yo también quiero algún cambio En la fia Quiero algún cambio Porque ya son muchos fallos De hecho Ahora mismo llevamos una racha De 3-4 carreras seguidas En las que está habiendo Escándalo tras escándalo No error tras error Escándalo tras escándalo Y ahí no hay autocrítica Y al final Sí, te puedes desahogar con Pierre Gasly Que tampoco le importa a nadie Pero Todo el cariño Para Pierre Gasly Pero Era tan innecesario Tener la grúa en pista En ese momento Y no sacarla Dos minutos después Cuando te garantices Que Pierre Gasly Ya ha visto la bandera roja O ya tal Y baja el ritmo Era tan innecesario Era tan fácil hacerlo bien Que no entiendo Por qué siempre lo hacemos Pero ahí Y Como siempre digo No me molesta Que se equivoquen En una sanción O que llegue tarde Que ya es molesto Lo de que las sanciones Lleguen tarde Ya es molesto De cojones Pero chico Es que aquí estamos hablando De que te podías saber A lo mejor no te lo cargas Porque ahora con el halo Se come la grúa de frente Y no pasa nada Pero a lo mejor te cargas Al comisario Ponlo Puta mosca Esta la voy a reventar A lo mejor te cargas Dios Me está cabreando más Que la fía La voy a llamar fía A esta mosca A lo mejor Te cargas al comisario A lo mejor te lo cargas Porque se le ve En una ambobar Que es terrorífica Desde la ambobar De Sainz Se le ve Como se aparta En el último momento En fin Por supuesto ¿En qué quedó esto? Sanciona a Gasly Y la fía Pues hará una investigación Interna Y mirarán Mirarán todo Y dirán ¿Me lo parece a mí? ¿O somos los putos amos? ¿Qué buenas decisiones Tomamos, no? ¿Era este el Gasly Que estaba loco? ¿Nosotros? ¿Nosotros increíbles? El Gasly Que estaba completamente Melones, eh El Gasly Que cucú bananas, eh De aquí Porque nosotros Mejor se podía hacer Lo dudo Esto es lo que va a pasar ¿Vale? Pues el problema De ser el organismo regulador De la competición Que nadie te regula a ti Nadie ¿Vale? No voy a entrar En este directo O al menos no en este momento Porque no está en la escaleta En una hipotética decisión Formula 1 fía Que cosas buenas tendría Que cosas malas Pero yo creo que el debate Seguro que se está planteando ya Entre jefes de equipo Porque son muchos fallos Muy garrafales Y muy seguros Yo estoy seguro que Algunos equipos Lo estarán hablando Algunos Eh Ya digo O sea Sobre el papel Parece que es la típica decisión De Me enfado Y me hago un campeonato Pero provocaría algo Que seguramente fuera muy Muy complicado de gestionar Así que Bueno Por suerte Por suerte Vale Por suerte Y para desgracia De muchos tiktokers Eh Con ansia de fama Gasly No tocó esa grúa Ni el coche de Carlos Sainz No pasó nada Y simplemente se quedó en un Uff Casi tenemos una desgracia Vale Ya está No pasó nada Y se pudo Se pudo volver a correr Tarde Tarde Pero Pero normal Así que Saltamos Vale De tema Cerramos tema Pier Gasly Tema grúa Y nos vamos a lo siguiente Que sucedió Vale Cambiamos de topic Las dos horas de retraso Que venían después No las voy a criticar mucho No Esto igual os sorprende Pero no voy a criticarlo mucho Si que creo que O sea No entiendo el amago de resalida Y de ni siquiera probar Una vuelta de formación Tras el safety car Aunque luego puedas Volver a sacar otra bandera roja No entendí lo de A falta de un minuto y medio Decir No Al final no Pero Aquí hay un debate Y esto es el que quiero plantear Más allá de Si la CIA O si dirección de carrera Comunica bien O la FAO Comunica bien Lo que está pasando tal Aquí hay un problema Que es Hasta que punto No estamos Criticando a Pirelli Lo que deberíamos criticar A este reglamento De Formula 1 ¿Realmente son los Full Wet Tan malos neumáticos? ¿O es que las cortinas de agua Que levantan estos coches No tienen ningún sentido? Porque precisamente el Full Wet Coño Hace bien su trabajo Que es evacuar agua O sea El Full Wet Hace bien su trabajo Son lentos Por supuesto Y son tal Y el crossover Con el intermedio Muy alto Todo lo que tú quieras Su trabajo es evacuar agua Lo hacen bien A ver si el problema Va a ser Que es que Los coches No están diseñados Para correr en lluvia Porque levantan Unas cortinas de agua Que no tienen ningún sentido A ver si va a ser eso No O sea De verdad que os lo pregunto Porque yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé De verdad No sé A qué achacar Mala responsabilidad Si a Pirelli Que no digo que Sea totalmente inocente En esto O a que este reglamento Se diseñó Sin pensar En carreras en lluvia O sea Porque realmente Problemas de agarrer De coches O sea Tampoco es que Con los Full Wet O con los intermedios De Pirelli Veamos muchos coches Perder el control Quiero decir No es que veamos Un trompo cada dos Curvas Con estos neumáticos O sea El agarre La función del agarre La cumplen bien Y la de evacuar agua La cumplen bien El problema Es que igual Pues con demasiada agua O la cortina de agua Es tal Es que insisto En la salida En la vuelta de formación No es ni la salida de verdad Las cortinas de agua Hicieron que solo se vieran Cuatro coches de veinte Cuatro de veinte tío Entonces Igual Este reglamento Es que igual Con este reglamento Por triste que suene No se puede correr con lluvia Y a lo mejor Y esto es duro Pero a lo mejor Hay que Cuando lluvia En una carrera A lo mejor Hay que empezar A cancelarla Macho Y a mi me jodería Un huevo Pero a lo mejor Este reglamento No se ha pensado Para esto No se ha pensado O con tanta lluvia Si a lo mejor Hay un límite de lluvia Con el que no se puede correr En Fórmula 1 Es que se corría Hace treinta años Ya bueno Pues ahora no No digo que quiera esto No digo que quiera esto Pero que Es que igual Estamos pidiendo cosas A Pirelli Que no son responsabilidad De Pirelli Es que igual Los full wet Si trabajan bien Y los intermedios Si trabajan bien Es que igual El problema Son los coches Que levantan Unas cortinas de agua Que no tienen ningún sentido Que luego Por suerte Seca muy rápido la pista A la vez que pasan También es verdad Pero es que igual Tenemos que asumir Que Esta Fórmula 1 No está hecha Para correr en lluvia Que cuando se diseñó Este reglamento No se pensó en la lluvia Como posible No lo sé Yo no quiero pensarlo Pero creo que el debate Es interesante Y lo debería tener La gente que entiende Realmente de esto Y se debería buscar Cómo Arreglar esto Con qué elementos Se puede arreglar A priori Los flaps Estos delanteros Que van encima De las ruedas Eso se diseñó Para evitar Generar más aire sucio Por detrás ¿No? Para evitar Esquivar el aire sucio Y tal A lo mejor Hay que inventar Un sistema parecido Para evitar levantar Tanto agua O a lo mejor Los neumáticos de lluvia No deben ser tan anchos Como los de seco Pero claro Entonces tienes que cambiar El concepto del coche Es que es muy complicado Es Es muy complicado Es muy complicado Pero bueno Al final los equipos Lo que siempre suelen hacer Es Buscar Quitárselos cuanto antes Y poner los Los intermedios ¿No? Que son los que Si parece que Que funcionan bien No guardabarros Pues a lo mejor Alguna especie De guardabarros Es una Es una opción A lo mejor A lo mejor Los guardabarros Son una opción Desde luego Bueno Tema de Full wet Y tema de De tal Me encantaría Entender más De aerodinámica De este tipo De temas Yo lo que veo Es que aquí El problema mayor De 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 la Fórmula 1 Con lluvia No es La Conductibilidad El manejo Del coche El agarre A la pista Sino El hecho De que se pueda Competir Porque las cortinas De agua Son tan amplias Que impiden Por completo La visibilidad Vale Creo que el problema Está ahí Entonces Un coche De Fórmula 1 Actual Con unas full wet Corriendo solo Puede rodar Perfectamente Con mucha lluvia Pero el problema Es que no corre 1 o 2 Corran 20 Vale Pues yo ¿Cuál es mi opinión? No, cuál es mi opinión No, cuál es el hecho Que esto de los problemas De la Fórmula 1 Con lluvia No es de este año Es de hace años ya Especialmente Desde el 2017 Que entró La nueva normativa De neumáticos Entonces Creo que Va a cambiar Concretamente nada Vale O sea que La FIA No va a hacer nada Y van a ir llorando Y decir Madre mía Es que no hemos hecho nada No sabemos qué más hacer Esto va a suceder ¿Vale? ¿Y quién se va a enfadar en internet? Por vosotros Pues ya me enfado yo No os preocupéis Estoy mirando la escaleta ¿Vale? Que no sé qué he hecho con ella Para poder seguir Hablando A ver Hablamos un pelín De la carrera Porque todavía No hemos hablado Nada de competición O sea Por ahora Solo me he enfado O sea Todavía no hemos hablado Nada de la carrera Excepto la salida ¿Vale? En fin Hablemos de De carrera ¿Vale? De la carrera Y de Como En 40 minutos De carrera No recuerdo Si fueron 40 42 Disculpadme Como en 40 minutos De carrera Verstappen Le mete A Leclerc 27 segundos Evidentemente Con la misma estrategia Con la misma estrategia Parando en la misma vuelta De full wet A intermedios ¿Vale? A Leclerc Y a Pérez Si, si, si Es que A esto voy A esto voy ¿Cómo puede ser? Es que O sea ¿De verdad Hay 27 segundos De distancia Mojado Entre Verstappen Y Leclerc? Es que ¿En 40 minutos? Es que No puede ser Tío Yo no quiero Creerme esto Entiendo Que Ferrari Tiene un problema Y muy grave Este año Más allá Que en estrategia Que es un fallo Que han tenido Y que es muy criticable Los fallos En estrategia de Ferrari Este año También se han debido En parte Al gravísimo Problema de desgaste Neumáticos Que tienen O sea Que en lluvia En lluvia Que es Digamos Las condiciones de pista Que menos te debería Importar el estado Del neumático Con que sean Intermedios O full wet Prácticamente bien Que en lluvia Tengas Esa degradación Respecto a Tu rival Tu mayor rival Este año Que Red Bull Y Verstappen En este caso Chico O Verstappen Hace magia Con los neumáticos Que puede ser O Ferrari Tiene un problema Que Daba igual Las estrategias Que hicieran O sea Son 27 segundos Perdidos Y es terminar Perdiendo la posición Con Checo Pérez Al final Por desgaste De neumático Yo puedo entender Que Checo no tenía El ritmo del eclair Pero claro Cuando el eclair Empieza a caer Ya va a por él Ya va a por él Entonces El duelo que tuvieron Fue súper bonito El del eclair Y Pérez Por cierto Súper bonito Y Bastante limpio La verdad Me gustó Creo que pelearon Como dos buenos pilotos Y en la última chicane Yo creo que el eclair Que pues busca Frenar lo más tarde posible Para que no se le tire Pérez Se equivoca Se pasa de frenada Se tiene que cortar la chicane Y al reincorporar esa pista Evidentemente Intenta taponar de más A Pérez Y son 5 segundos De De absoluto manual Vaya O sea Creo que es Creo que es la sanción De 5 segundos Menos discutible De De la historia Vaya Es Es absolutamente Absolutamente indiscutible Pero es un poco Jodido Ver como Verstappen ganó Con tantísima distancia Es que fue mucha distancia Es que fue demasiado No puede ser solomanos Tío Quiero creer que no son solomanos Porque si son solomanos Tenemos campeón del mundo Durante los próximos 20 años Como Red Bull No se equivoque de concepto Como Red Bull No haga como Mercedes Este año Y se equivoque de concepto Con el coche No hay quien le quite Los campeonatos A Verstappen De aquí a 2028 Porque realmente Y esto se ha visto No hay tanta diferencia De rendimiento Entre Red Bull y Ferrari Y eso se ve los sábados Los sábados Tú ves que Leclerc Tiene más pones Este año Que Max Verstappen Y ha podido Y hay carreras En las que le ha podido competir Pero en cuanto Hay degradación Desaparecen Tío Entonces Esto es lo de siempre Esto es lo de siempre Da igual lo rápido Que sea tu coche Si se comen los neumáticos En carrera No va a valer de nada Y además Este problema Que esto es lo que está haciendo Que Mercedes Al final no tanto Pero se haya podido Acercar tanto a Ferrari En el campeonato de constructores Siendo un coche Más lento Evidentemente Más lento A base de Los fallos de Ferrari Que no se los quita nadie Los fallos del propio Leclerc Que no se los quita nadie Y los fallos del propio Carlos Sainz Que no se los quita nadie La gestión de neumáticos De Mercedes Es acojonante Es muchísimo mejor Que la del resto De hecho Vimos a Russell Remontar Como si llevara Ruedas nuevas casi Y llevara las mismas Que el resto Y siendo un coche más lento Muchas veces Ha conseguido sacar Más puntos Que Ferrari O sea Mercedes Lo único que le falla Es ser un coche Tan rápido Como Ferrari Y Red Bull Pero en carreras No se cuantos puentes Lleva Mercedes No creo que lleve más Que Ferrari Seguramente Ferrari Lleva más Pero está relativamente cerca Porque tienen un coche Que desgasta menos Que desgasta menos Es lo que hay Y es Y es un problema grave Porque Insisto No sirve de nada Tener un coche Que te Que te clasifique muy bien Si luego en carrera No hay estrategia buena Si hizo esto en lluvia Es que En seco La carrera de Ferrari Habría sido de quedar Quinto y sexto Se le cuelan los dos Mercedes Vaya Y termina peleando Con Ocon y con Anos Por ser el mejor del resto Termina pasando eso O sea Lo digo Pero Clarísimamente Vaya Pero clarísimamente Así que Bien Al final Leclerc Que consiga Aguantar ese podio Me parece algo Algo meritorio Vaya Pero bueno Por cierto La maniobra con Pérez Como decíamos Es indiscutible O sea Es la última chican Apuradísima Tal Es La última chican Es el típico sitio Donde no Donde no puedes equivocarte Y colarte Y no entra en debate Si Le puedes devolver la posición Y tal No 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 entra No entra Entonces Tenía que ser sancionado 5 segundos Si o si Y evidentemente Esta No hizo falta Investigarla después Se paró Vale Y o sea Se sancionó Durante la ceremonia Antes de la ceremonia del podio Y ya está Y esto está bien Esto está bien hecho Ahora habría que explicarse Por qué no se puede hacer siempre bien ¿Vale? Porque hay veces Que hay que llamar al piloto A comisarios A que A que Es evidente Que esa pasada de frenada Lo haya hecho a posta o no Evidentemente Ha influido en el resultado Pues ya está la sensación A punto Así que Bien Eh Doblete Y Y campeonato No creo que es como Onda quisiera ganar el mundial Con Verstappen Con un doblete tan insulso Tan insulso En el sentido de No entrar a sesión En campeones del mundo ¿No? Pero Bueno Al final la foto De los dos pilotos Con el mono de Red Bull Con Onda y tal Y las pegatinas de Onda por detrás Pues lo tienen con Con Verstappen ganando Así que Pinta un futuro muy prometedor De Red Bull La verdad Pinta un futuro muy Muy prometedor Muy prometedor Y ¿Qué más tengo para hablar? Uff Vale Queda Alonso Ocon Vettel Y el campeonato Por cierto De Hamilton No he puesto nada De la persecución De Hamilton Y Ocon Pero ahora lo hablamos Hablemos de De Fernando Alonso Primero ¿Vale? Eh Bueno De hecho Llegó a ser primero Ay con alegría Me dio Que alegría más tonta Que alegría más tonta De hecho Que vi Vi un dato Súper gracioso Vi un dato Súper gracioso Que es Que No sé Pero eso no Mola bastante Que al final Con esa vuelta Que llegó a liderar Alonso Que fue la vuelta En la que pararon Verstappen Leclerc Y Y Hamilton A Cambiar ruedas No me sale la palabra No sé que me está pasando Eh Entraron Y se quedó liderando Alonso una vuelta Y con esa vuelta liderada Igualó en vuelta Liderada A Sairton Senna Me parece O algo así Era el dato Con solo esa vuelta Empató a A Sairton Senna En vueltas lideradas En Formula 1 ¿Sirve de algo? De absolutamente nada Es típico dato absurdo Pero Oye Mola No sé Mola un poquito Yo lo celebré Para mí eso es Para mí eso es el tricampeonato Hasta que venga el tricampeonato De verdad O la victoria número 33 Para mí esto es el Para mí esto es el dato ¿Vale? Para mí me parece El dato guay Sí, sí Es un dato que mola Por supuesto Claro, claro Y luego se quedó A dos milísimas De la vuelta rápida Luego lo hablamos También era bastante gracioso Pero Alonso No No diría que fue Una brillante carrera De Fernando Alonso De hecho la salida No es especialmente buena Que es donde suele destacar Pero la salida No es especialmente buena Tampoco consigue Cuando le tira el coche A Hamilton En la horquilla En la vuelta 1 Antes del accidente De Carlos Sainz Hamilton le recupera posición ¿Vale? Entonces No, no es Digamos que No fue la mejor carrera De Fernando Alonso Pero aún así Acertaron Tanto el equipo como él Porque imagino que también Sería idea suya La de parar a falta de 8 minutos para el final O 7 Que todos pensamos Todos Y cuando digo todos Todos Pensamos en No va un poco tarde Va a parar Bueno Fue bastante bien Para conservar Al menos esa sexta plaza Porque se estaba acercando Muchísimo Por detrás Esa séptima plaza Perdón Se está acercando mucho Por detrás Russell Que por lo que sea Tenía un ritmo superior Al resto Con la misma vuelta De intermedio Y Lo que hace es parar Ir 4 segundos Más rápido que el resto Porque Unos neumáticos De intermedios nuevos Pues dan eso también ¿Vale? Que evidentemente Nada se O sea No hay nada que Decir malo De la conducción De Fernando Alonso De hecho La habilidad Con la que se quita Del medio A Latifi A Norris En la 130R Y a Y a Y a Russell Está O sea Quiero decir Que está Está muy bien Es espectacular Y luego se queda Entrando por línea de meta Con 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 Vettel A 11 milésimas 11 milésimas 11 milésimas 11 milésimas O sea Una entrada meta Que por supuesto No hay retransmisión Oficial de la FOM Se ve Una como desde la grada Y otra desde la Helmet Camp De Fernando Alonso Que es bastante espectacular Y es Eh Pura Fórmula 1 O sea Esa chica Esas cuatro curvas Perdón Esas cuatro curvas Entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel Demuestran Por qué Normalmente Alguien es campeón del mundo O sea Me refiero Esas maniobras No la hacen Dos tíos Que se respetan Tante y con tanta experiencia En la categoría Como Fernando Alonso y Vettel Y acaban los dos en la grava O sea Es tan bonito ver Cómo se dan El milímetro exacto de espacio Para respetar Tanto el uno Como al otro Es tan bonita Se ha entrado a meta No tiene ningún sentido Sí Por eso lo de Verstappen y Hamilton Molestaba tanto El año pasado Por eso lo de Verstappen y Hamilton Molestaba tanto Por eso molestó tanto ver Cómo Verstappen y Hamilton No se respetaban Y por eso para mí No era un buen espectáculo Por eso me molestó tanto El año pasado Cuando Toda la temporada fue A ver quién tiene más culpas Si Verstappen o Hamilton Por eso me molestó tanto Porque son dos tíos buenos Y se saben respetar Pero no querían respetarse Punto ¿Vale? Y eso es lo que me jode Porque para mí Es espectáculo de verdad Es cuando dos pilotos se respetan Que luego puede haber contactos Y pueden tener errores Y pueden tener tal Pero cuando dos pilotos se respetan Se ve auténtico espectáculo Y para mí Esas maniobras entre Vettel y Alonso Aun siendo por una sexta posición En Suzuka Que no le importa a nadie Es más bonita Que cuando Verstappen y Hamilton Me acaban uno encima de otro En Monza En la chicane En la primera chicane Para mí Para mí Para mí Pero bueno En fin Y que nadie dude Que este año Los duelos que hemos visto Entre Verstappen y Hamilton Que los ha habido Han sido mucho más respetuosos ¿Por qué? Porque no está la tensión Del campeonato Si es que esto es lo que hay Pero bueno Vi la felicitación de Hamilton A Max Verstappen Y me parece muy bien Vaya Lo que tiene que hacer En fin Que bien Alonso Bien Alonso Muy bien Vettel Para mí Vettel De hecho creo que lo fue El hombre de la carrera Este es el Vettel Que Yo es que viendo este Vettel Me da mucha rabia Que se quiera Que se quiera retirar La verdad Me da muchísima rabia Pero oye Ha sido su decisión Irse de la Fórmula 1 Y Y otras prioridades tendrá Pero me gusta Y espero que se retire Esta versión de Sebastián Vettel Que se retire La versión de Sebastián Vettel Que vimos en Japón Porque No me digáis que nos da pena Que se vaya Vaya carrera ese marco Vaya carrera ese marco El bueno de Sebastián Si señor Que tío Evidentemente Evidentemente También es cierto que Como salía muy atrás Después de la bandera roja No tenía nada que perder Poniendo intermedios el primero Y le salió perfecto Igual que Latifi Que Latifi también paró con él Porque iba atrás Y dijo pues yo también pongo intermedios Y acabo noveno Y muy bien Es la típica De De no tengo nada que perder Hago una locura Y me sale bien Como le pasó a Russell En la carrera de Singapur Pero a él no le salió bien Iba atrás y dijo Pues pongo intermedios el primero Y le salió mal Pero Cuando no tienes nada que perder Tienes que Que arriesgar Lo hizo Le salió muy bien Encima a él se le da muy bien su zuca Tal Pues ya está Perfecto Sexta Sexta posición Y no voy a decir que me alegre Porque me hubiera gustado Que le ha tragado Fernando Alonso Pero me gustaría que Que Sebastián Vettel Se retire por Por la puerta grande De la Fórmula 1 Porque se lo merece Vaya Se lo merece Después Después de esto Lo voy a decir Como sé distinguir Y espero que en el chat También sepa distinguir La capacidad de Hacer memes Con No Saber observar la realidad Vettel fue el hombre De la carrera Pero Con también podría haberlo sido O sea La carrera que se marcó Esteban Ocon Manteniéndose cuarto Todo el rato Sin fallar En absoluto Teniendo detrás A un 7 veces campeón Del mundo Como Luis Hamilton A medio segundo En lluvia Durante bastantes vueltas Eso tiene un mérito Acojonante Si aplaudimos Si aplaudimos Como se mereció En su momento A Fernando Alonso Lo que le hizo A Hamilton en Hungría Que era más complicado todavía Porque Hamilton venía Con mejores neumáticos Y tal ¿Vale? O sea Que era más complicado Esto también tiene Un mérito increíble O sea Os puede no caer bien Esteban Ocon Me la pela O sea Me da igual Lo bien que te caiga Esteban Ocon Es indiscutible Que ese chico Es buenísimo Es muy bueno Y que por eso Tiene tanto mérito Que Alonso Lo está haciendo Mejor que él Este año Porque el compañero Es bueno El compañero Es bueno El compañero Es muy bueno Que es lo bueno De Fernando Alonso Que está siendo mejor Que un compañero Que es muy bueno Muy tonto a veces Pero muy bueno Como es Esteban Ocon Muy bueno Y yo Lo vi y dije Joder Que bien Hostia Es que no cometió Un fallo No cometió un fallo No cometió un fallo Es lo que hay Es lo que hay O sea Defendió a Hamilton Como si fuera Alonso Vaya Le defendió increíble Así que Muy bien Muy bien Y yo me alegre un poco De ver como el Alpine En esta recta final Está más cerca Está Está cerca De darnos una alegría De un podio Espero que caiga Del lado de Fernando Alonso Pero Yo veo Muy plausible Que en estas últimas Cuatro carreras El podio venga El nanopodio Ojalá Pero un podio de Alpine Puede caer Porque están acabando La temporada Muy bien ¿Vale? Muy muy bien Muy muy bien Así que Joder Desde aquí Un aplauso a Esteban Ocon Porque Yo sé distinguir El meme de la realidad Y Es que es muy bueno Es que es muy Muy bueno Es que yo no he dicho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En que momento he dicho yo Que Verstappen no tenga mérito Y que no sea uno de los hombres de la carrera Si lo primero que he dicho Es que es un abuso Me lo he metido 27 segundos Estoy diciendo que Ocon Fue uno de los hombres de la carrera Junto a Vete Junto a Verstappen Lo que pasa es que lo hemos comentado antes Habría llegado tarde Supongo ¿Vale? O sea no estoy diciendo Ocon lo ha hecho mejor que Verstappen Pero estoy diciendo que Ocon Para mí fue uno de los hombres de la carrera Para mí Porque tiene muchísimo mérito Con un Alpine Defender al Mercedes Que evidentemente es el Mercedes de año pasado Pero tiene mérito Defenderlo durante tantas vueltas en lluvia Y no cometer un solo error Teniendo a Hamilton detrás Buscándote todas las trazadas posibles A mí me parece una cosa Con mucho mérito Y si el Mercedes en recta le cuesta Todo lo que tú quieras Russell adelantó bastante Russell no tuvo tantos problemas para adelantar Así que Es lo que hay Evidentemente aquí Bienvenidos al canal número uno De aficionados de Esteban Ocon De hecho me compré este llavero De Esteban Ocon ¿Vale? Porque soy muy de Esteban Ocon Una cosa Mi Esteban Ocon es un piloto Que me vuelve Absolutamente loco La verdad me gusta Me gusta muchísimo Pero a lo que voy Vale Lo que quiero decir con todo esto Ahora en serio Es que El mérito de Fernando Alonso Esta temporada Si no miramos los resultados Porque no reflejan la realidad Porque no está siendo este año Esteban Ocon Trece puntos mejor que Fernando Alonso Creo que son trece los que le sacan este momento Confirmadmelo ¿Vale? No me acuerdo bien O doce No me acuerdo bien El mérito Es que con un compañero tan bueno Y uno de los mejores Que ha tenido Fernando Alonso Porque esto no es mentira O sea Para mí Esteban Ocon Es el tercer mejor compañero Que ha tenido Fernando Alonso En Fórmula 1 Más duro O sea Más rival ¿Vale? Que él esté siendo mejor Que en cada fin de semana Veamos que está siendo mejor ¡Ojo! Para mí este fin de semana Ha estado mejor Esteban Ocon Que él Porque en clasificación En el momento importante En la Q3 Ocon no falló Fernando sí Y en carrera Esteban se mantuvo cuarto Y Fernando No hizo La típica gran salida A la que nos tiene acostumbrados Y no fue capaz De remontar más Para mí este fin de semana Y no pasa nada Por decirlo Fernando Alonso Fue peor que Esteban Ocon No pasa nada por decirlo ¿Es peor Pioto Fernando Alonso Que Esteban Ocon? No Este fin de semana Lo ha hecho mejor Esteban Ocon Que Fernando Alonso No pasa nada 78-65 Pues efectivamente 13 puntos Luego también Muy buena carrera Del piloto joven Rápido experimentado Alfa Tauri Que acabó con 20 segundos De sanción Casi se come una grúa Y salía de pinlane Eso también es muy bueno O sea Entiendo que Fernando Alonso No podía competir Contra eso Ahora sí Cerramos Topic Ah sí Por supuesto Perdón Reabro el Topic Un momento Para mí Ocon Es mucho mejor Que Pierre Gasly Pero mucho mejor Y creo que el año que viene Le va a dar un repaso Pero venga Cerramos Topic Cerramos Topic ¿Vale? Esto es el icono De cerrar Topic O sea sí Y vamos con el tema final Vamos con el tema final ¿Sabéis que Javi y yo Tenemos un canal de Youtube? ¿Lo sabéis? El bolíos y lo que surja Para que os suscribáis Y veáis todos los programas Y clips de ellos ¿Lo sabéis? ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais o no lo sabíais? Esto es lo más importante De lo que está hablando La gente por las calles Aparte También se habla un poco De la resolución del campeonato ¿Vale? También se habla un poquito De la resolución del campeonato Que tuvimos En En Japón ¿Vale? No tanto de la forma como tal Es que tiene cojones tío ¿Cómo se puede hacer todo tan mal? ¿Vale? Aquí hay varias cosas Bueno para el que no lo sepa ¿Vale? Verstappen Para el que no lo sepa Porque entiendo que había dudas Porque era muy difícil De comprender lo que estaba pasando Verstappen Salió de Japón Como bicampeón del mundo De fórmula ¿Vale? No muchos pilotos Son bicampeones del mundo No muchos pilotos Son campeones En el país De su motor Era Típica situación idílica Que Red Bull Y Verstappen Sobre todo Red Bull Sobre todo Honda Eh No podría haber imaginado mejor ¿No? Que cerrar el campeonato Del mundo De pilotos Con la victoria del piloto En tu sitio Con un doblete En tu circuito local Era como el Final soñado Para Red Bull O Honda ¿Vale? Bueno Lo fue Pero no se pudo hacer todo peor Aquí Aquí Ahora mismo Yo podría ir de listo O muchos han ido de listos Diciendo que En el reglamento Ponía esto En vuestro problema Por no saberlo sea el reglamento El reglamento No se lo sabe nadie Y te digo más No tienen por qué sabérselo Un aficionado normal No tiene por qué conocer Un matiz del reglamento Donde pone Que El reparto de puntos Que se diseña En función de si se completan El 25 El 50 O el 75% De las vueltas De un GP Dependen de si el final De la carrera Es con bandera roja O bajo una bandera Cuadros Porque ese matiz No lo comunicaron Y esto es importante Ya había un tuit Tremendo de Andrew Benson Que creo que lo he perdido Pero es importantísimo Lo que nos comunicaron A los aficionados Es Cómo funcionaría A partir de ahora Ese sistema de puntos Después de lo Del escándalo De lo que sucedió En Bélgica 2021 Con aquellas Dos vueltas De broma Que repartieron La mitad de puntos ¿Vale? Ese reglamento Especificaba La cantidad de puntos Que se repartían Si había un 25% De vueltas Con bandera verde Un 50% O un 75% ¿Vale? Todos En esta carrera Todo Y cuando digo todos Es el 99% De gente Porque siempre habría Alguno que se sabría Este matiz del reglamento Desde luego Todo hay que decirlo La FOM En ningún momento dudó Y en todo momento En los grafismos Iba mostrando La puntuación total Ante la sorpresa De aficionados E incluso Narradores ¿Vale? Todos pensábamos Que se estaban equivocando Que estaban Haciendo un ridículo Todos pensábamos En No se están dando cuenta De que no se va a completar Toda la carrera Y nadie Estaba cayendo En el matiz De Acabar bajo bandera Cuadros Ni el propio Max Verstappen Ni el propio Max Verstappen Sabía que era Campeón del mundo O sea Yo no puedo Criticarle Yo lo siento mucho A todos los comités De razón Se le podrá criticar Mil cosas Pero yo no les puedo Criticar Que dijeran Que no entendían nada Y que creían Que se estaban equivocando Desde la Fórmula 1 Porque todos Lo pensábamos Porque incluso El propio Max Verstappen Pensaba que Johnny Herbert Se había equivocado En la entrevista Y no le quiso Corregir en directo Y lo intentan Medio corregir En la ceremonia Antes del podio Y luego ya Es cuando confirman Que sí que es campeón Porque no está bien Un reglamento En el que tú Especificas La cantidad de vueltas Que se tiene que completar Para conseguir X puntos ¿Vale? Y Que el matiz De De que tiene que ser Suspender la carrera Y no acabarla Bajo bandera Cuadros No No esté claro O sea No tiene sentido Un reglamento actual ¿Vale? Esto es lo importante No tiene sentido Un reglamento actual En el que vale más Tres vueltas Tres vueltas Literalmente De carrera Con un final Normal Canónico Sin suspender O sea Que la carrera Se hubiera trasado En lugar de dos horas Dos horas y media Se hubieran corrido Diez minutos No tiene sentido Que eso valga más Que una carrera De 60 vueltas Que tiene que jugar A 70 Y se cancela Por bandera roja En la vuelta 60 Eso no es normal Eso no está bien Eso está roto Ese reglamento Ese reglamento Ahora mismo Está roto ¿Vale? Lo que pasó En Suzuka A nivel de reglamento Y a nivel de abogados Está correcto Ese matiz existe Y hay que aplicar El reglamento Tal y como está No siempre se hace Pero hay que aplicarlo Tal y como está No vamos por ahí No estoy diciendo que La FIA se equivocara Ayer declarando campeón A Max Verstappen Pero evidentemente Automáticamente Una vez se detecta Ese fallo Garrafal en el reglamento Que atenta Contra el sentido común Y la lógica Tienes que trabajar En cambiarlo Para el año que viene Y que el año que viene Quede claro que Independientemente De que la carrera Acabe Normal En su límite de tiempo En su límite de vueltas Se decida La cantidad de puntos En función de las vueltas En bandera verde Completadas Eso es Lo más importante Eso es lo más importante Cambiarlo Has cometido un error Había un matiz Totalmente Que iba En contra El espíritu de la norma Porque evidentemente Esta norma se desarrolla Para evitar el escándalo De lo que pasó En 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 Bélgica El año pasado Y no has conseguido Reducirlo Porque Has repartido Puntos totales En una carrera En la que se llegó a disputar El 25% justito No, si no recuerdo mal El 25% justito Se llegó a disputar O sea El reglamento Ahora mismo Está roto No tiene sentido Vuelvo a repetir No tiene sentido Que valga más Una carrera De 10 minutos Finales 10 minutos finales Que una carrera Que se den 60 vueltas De 70 Y salgo a una bandera roja A la 60 Y no se reanove No tiene sentido Va contra el sentido común Va contra el sentido común Entonces O sea Lo que se hizo En Japón Está bien Pero no puedes Complicarle tanto A la gente Entender la competición No puede haber Tantos matices No puede ser Todo tan difícil Llevo viendo Fórmula 1 20 años Yo creo que Debería saber En qué momento Un piloto es campeón Del mundo Joder Que yo no soy La persona Que más sabe De Fórmula 1 Del mundo Ni siquiera De los que estamos Aquí ahora mismo En directo Seguramente No sea Ni el Top 10 Pero chico Yo creo que Me debería dar Como aficionado A esto Debería No sé Ser capaz De comprender El sistema De puntuación De mi competición No es tan difícil Ese matiz Debe ser Inmediatamente Eliminado Inmediatamente Porque no tiene sentido Eso es un error A la hora De redactar La norma Alguien cometería Ese error En la FIA Se ha quedado Y Por sorpresa Se ha aplicado bien Y al final Está para el campeón del mundo Pero no se puede hacer tan mal No se puede hacer tan mal No puede ser Que todos pensáramos En ese momento Que la Fórmula 1 Estaba haciendo El mayor De los ridículos La Fórmula 1 En ese momento Está haciendo El mayor De los ridículos El mayor Y luego no Resulta que éramos Todos aficionados A los que estamos equivocados Chicos Si lo que has hecho El 99% De la gente No lo está entendiendo Es que no lo has hecho bien No lo has hecho bien Y me da mucha rabia Que Verstappen En una temporada En la que ha Sobresalido Por muchísimo Al resto de sus compañeros Y rivales Vaya a ganarlo De esta manera Tan descafeinada Sin poder hacer unos donuts Sin Christian Horner Felicitándole por radio Si, sin nada Sin nada especial Sin un mensaje de De radio De su novia Yo que sé Por la Por el Por los estos Sin nada Sin nada especial Es triste Es triste Así que Insisto No hay Escándalo Aquí En el sentido de Se han equivocado Con el reglamento Porque no Acertaron Ole Mi aplauso por ellos Esta norma Se la sabrían Cinco personas Antes de ayer Ahora no la sabemos todos Pero automáticamente Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Y decir Oye Que esto no tiene sentido Para el año que viene Tal Ya está Ya está Y punto Y no pasa nada Pero que sea Vale Porque ahora mismo No tiene sentido Una norma En la que Repito Valen más Diez minutos De carrera Y acabar Normal Con el final De la carrera Que Una carrera De 60 vueltas Que se corten La vuelta 50 Por una bandera roja Vale Esto es lo primero Y luego lo que si pasó También Y es que esto es otro matiz Es que El reglamento Está absolutamente Roto Vale Otra polémica Que estoy sabiéndolo mucho Por el chat Y os estoy leyendo Aunque no lo creáis Es que también he leído También he leído Es que esto también lo he leído Es que no tiene sentido El límite de De tiempo De la carrera Vale De Suzuka Eran 3 horas Entonces Como eran 3 horas Y no fue el caso De Singapur Que ahí si que había como No sé por qué El límite es distinto De Singapur No lo sé Vale Perdón Porque esto lo he leído Me he fiado Porque me parecía Que era una persona O sea Tenía pinta Es una persona Que sabía de lo que hablaba Vale Y lo voy a intentar explicar Lo mejor posible Pero os juro Que no lo he entendido Bien del todo Vale Muchos de ustedes Hablando de lo de Verstappen Pasó a falta De 3 segundos Por la línea De meta Y luego En la siguiente vuelta Le cortaron La carrera final Y tal Vale Bueno Resulta Que según el reglamento Eso está bien Porque el límite De horas Al ser En lugar de 3 horas 4 O en lugar de 2 horas 3 o algo así No existe El pasas por el cronograma Cronometro a 0 Y se añade Una extra lap Es que la carrera Se acaba Cuando el líder Pasa con el cronometro a 0 Es decir Que si Verstappen En esa vuelta A la que pasa Por 0-0-3 Por línea de meta Levanta el pie Y entra a 0-0-0 Habría ganado una vuelta antes ¿Qué sentido tiene esto? Ya lo digo yo Ninguno Ninguno No tiene sentido Que todo sea tan difícil Y más cuando venimos De Singapur Donde si pasó Lo de Se acaba el tiempo Y una extra lap Es cierto Que en el grafismo De carrera Nunca puso Un extra lap Siempre puso 0-0-0 Pero está Roto El reglamento Está roto No puede ser Que todo sea tan difícil No puede ser tan difícil Es que no puede ser tan difícil Perdón si no he explicado esto bien ¿Vale? Perdón si no he explicado esto bien Pero es lo que yo he entendido Entonces Eso O sea Las dos cosas Están bien aplicadas Tanto el reparto de puntos Como Lo del cronómetro Y la vuelta final Pero está mal hecho Porque la mitad de pilotos Ni se enteraron Que estaba en la última vuelta Es que la mitad de pilotos Ni se enteraron Que estaba en la última vuelta No No puede ser No puede ser No puede ser Y es triste Porque joder Al final Yo no entiendo Por qué la fórmula No está creciendo tanto Entre la gente joven Si esto no hay quien lo entienda Así está la peña De desinformar Y soltando tonterías Por redes sociales Porque no se enteran de nada Pero es normal Que no se entiendan de nada Yo es que no puedo criticar A alguien que entra a ver La fórmula este año Y decirle ¿Qué pasa? Que no te enteras de nada Si no me entero yo Que llevo 20 años viéndolo No me entero yo Que llevo 20 años viéndolo Es acojonante Si finalizará el cronometro A las dos horas De correr seguido La regla es que falta una vuelta Como notas con muchas competiciones De coches Pero al llegar a las 3 horas La FIA entiende Que la vuelta Eso no hace falta Porque no pone un 3 en el reglamento Pero no tiene sentido Porque eso estoy seguro Que Verstappen Ni se lo sabía Se lo diría por radio El resumen es que está todo mal hecho Y a mí me da pena Me da pena Que la competición que amo No sea capaz Ni yo de comprenderla No deberías decir allulos No deberías No deberías longa Ni un pelear Ni un pelear La luz